Amor Amor, yo te he dado lo mejor de mi Amor, como quiero estar cerca de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Saber que nunca volverás a mí Sin ti no podré vivir lejos de ti Jamás olvidarme de tu corazón y volver a amarte así Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo lo he guardado para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Que todo lo que yo necesito Para ti Quiero tenerte a mi lado y hacerte muy feliz Gracias.